El mismo ha echado todo el muro de aquí, se ve claramente con los colores, y entonces lo que era la salita se va a convertir en un salón, ¿no? Cuando aquí se ha echado un muro, hemos conseguido aspectos muy positivos, pero también tenemos algún que otro problemilla, entre comillas, las molduras, ahí es donde vamos a colocar una viga, de estas de imitación, fijaos, esta viga viene ya preparada así para darle a nosotros luego un barniz o un toque metalizado, que es lo que vamos a elegir, se corta muy fácilmente este material, así que ya tengo la rayita, vamos allá, venga. Con un rodillito, vamos a ir, poquito a poco. Lo bueno de ser tan ligero, que con un simple adhesivo de montaje, ya lo vamos a poder fijar y listo. Presionamos así un poquito, y ya está. Y del techo al suelo. Lo que vamos a hacer es colocar unos vinilos adhesivos. Quitamos, fíjate, este plástico protector, ahí, y ahora lo vamos a pegar, ayúdame, que lo que se empieza bien, se termina bien, ahí. Vamos a colocar la siguiente a 30 centímetros, aquí, a partir de aquí, venga, lo mismo, repetimos la acción. Sí, 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 esto es como un puzzle. Arrimamos bien, la siguiente lama, eso es, arrimamos bien y presionamos. Llegamos a un remate, no nos vamos a poner nerviosos, porque no hay ninguna complicación. Fijaos, levantamos así un poquito el plástico protector, una pestañita, y colocamos justo, justo sobre la lama anterior. Vamos a ser precisos, vamos a colocar. Vale, ahora, otra lama encima, aquí. A ver, lo tenemos, ¿verdad? Ahí está. Bien, y ahora hacemos una marquita, con un lápiz. Bien, retiramos esto, retiramos también esta, y ahora con la cuchilla, una cuchilla bien afilada, cortamos. Hace clac, clac. ¿Eh? Ideal. Ideal, vale. Esta junta va a ir aquí, y la otra, al otro lado, mira. Apoyamos bien. Inierto. Perfecto. Esto te va a encantar, y es que, bueno, le va a dar una vidilla a este salón. Fijaos, ¿eh? Fijaos, fijaos, fijaos dónde está el árbol, la foto que tú me pasaste. Muy bonita, muy bonita, sí. Aquí hacemos el dibujo del soporte. Y vamos allá, ahora a taladrar. ¡Ay, lo tengo yo también! ¡Venga! A ver, a ver, a ver, que baje, que baje, que baje, que baje. ¡Guau! Y qué fácil. Estupendo, me encanta. ¡Ay, suave! Acá vamos a tomar bien su sitio. Es que, fijaos aquí, la de espacio que hemos ganado, una decoración más cuidada. ¡Gracias! Gracias por ver el video